Tenían razón Mis amantes en eso de que antes el malo era yo Con una excepción Esta vez yo quería quererla, queré y ella no Así que se fue Me dejó el corazón en los huesos y yo de rodillas Desde el taxi y haciendo un exceso Me tiró dos besos, uno por mejilla Y regresé a la maldición del cajón sin su ropa A la perdición de los mares de copas A la cenicienta de saldo y esquina Y por esas ventas del fin oraina Pagando la cuenta de gente sin alma Que pierde la karma con la cocaína Mordiéndome loco Derrochando la bolsa y la vida La fui poco a poco dando por perdida Y eso que yo Para no agobiar con flores a María Para no asediarla con mi antología De sabanas frías y arcobas vacías Para no comprarla con mi sugería Ni ser el fantoche que va en romería Con la cofradía del santo reproche Tanto la quería Que tarden a aprenderla a olvidarla Diecinueve días De quinientas noches Hasta la próxima Ha sido un presidente ¡Oe, oe, 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 oe!